Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo otro mega spoiler Pero empecemos a mencionar hablando de que la expansión esta no va a salir completa el día 29 Porque la mecánica nueva que incorporan hace que el número de cartas sea un número bastante elevado Y además esas cartas generan otras cartas Y como todos sabréis, cuando hay cualquier tipo de modificación de incorporación de cartas nuevas por una expansión El servidor está caído unas 12 horas Vale, lo que hace C-Games en esas 12 horas es que se pone a testear todas las combinaciones de cartas A mirar todas las líneas de código a que no haya ningún problema Porque las interrelaciones hacen que se activen otras líneas de código, etc, etc Una locura Entonces han decidido que lo van a hacer en dos tandas La primera será el día 29 y la siguiente ya será un peli más adelante Donde aparecerán más cartas legendarias y más cartas de otro tipo Por eso no os extrañéis de que hayan solo dos copias legendarias, por ejemplo, neutrales Que normalmente hay muchas más Seguido todo esto, os voy a decir ya el tema de que Ya tenemos la nueva carta que va a tocar con este 0,03% de probabilidades Que sería Arya, la princesa Hada Sí, Arya Pero después tenemos de que in-game va a ser otro modelo distinto del cuerpo Es Arisa en forma de Hada Es un poco peculiar, ahora lo estaréis viendo en el vídeo que lo habré incorporado Pero aún así, el avatar es precioso, en la carta también lo es Te da una funda, igual que las demás, que también está muy guapa Y aunque a mí me parece un poco tososa La forma de actuar o las animaciones Yo considero que es un cambio bastante viable en lugar de tener que pillarte al Robin Hood Que eso nadie lo quiere, nadie se usa un juicio O nadie que no le gustan las Lodis Que hay gente que da así Y también tenemos las primeras imágenes de la waifu Moon Que también va a ser un líder Que va a ser el encargado de ser el líder terciario De 0,03% de probabilidades de que te toque para clerical Está bastante bien porque ya estoy un poco cansado de tener a la mojigata de la reina Pero vamos a ver que tal las voces Porque ahora mismo solo he logrado conseguir estas imágenes Que son unas capturas Y espero que a lo largo del día salga ya y lo retuitaré en mi Twitter Pasando ya a lo que es el spoiler Vamos a ello Y empecemos con las cartas de bronce En este caso empezaré hablándoos de un amuleto Este amuleto es la muralla frontal de Imperial Coste 4 y cuenta regresiva de 3 Al final del turno del oponente invoca un caballero pesado Por lo tanto es una carta que te va poniendo constantemente bichos Y esto que nos puede indicar Mantener una presencia de mesa bastante adecuada Ayudar a los comandantes A que tengan cosas que bufar Asegurados o que el otro tenga que andar limpiando constantemente Ya molesta muchísimo Imperial el tema de que tiene un montón de bichos de coste bajo Que hacen cositas cuando entran a la mesa para pegarle a la cara O mantienen la presencia Pues encima imagínate un amuleto bronce Que te va incorporando caballeros pesados durante 3 turnos Y de preludio Si hay menos combatientes aliados Que combatientes enemigos en juego Ya invocas automáticamente un caballero pesado Por lo tanto es muy buena en el modo de respuesta En el modo también de que tú vayas por detrás en turnos O sea que seas el segundo Recordemos que eso también tiene una ventaja De que tiene más evoluciones Por lo tanto tiene una sinergia bastante adecuada Y su coste que no se asuste Aunque los bichos que pongan son pequeñitos Porque es un fluido constante de bichos Y imaginar que destina algo para romper este amuleto Pues ya está destinando algo para romper este amuleto Y no rompernos el amuleto legendario Que impide que nos hagan tanto daño Así que ya sería worth it de por sí Yo la veo un amuleto bastante decente Y que dependerá Como estén configurados los mazos La importancia que le puedan dar a esos caballeros pesados Pero no está nada mal Y por ejemplo En gente que esté comenzando En niveles bajos En toma 2 Y cosas así Para los turnos no iniciales Pero sí el turno de evolución Y más adelante Sobre todo si va segundo Puede llegar a sacar la importancia Y en mazos construidos Pues habrá que ver Qué tipo de utilidad se le pueda dar Incluyendo una de las legendarias Que os voy a mandar al final De este spoiler Que podría tener cierta sinergia Con esta carta Ahora pasemos a una También un general Pero en este caso es de forestal Que es la general élfica Por coste 4 tenemos Un 3 de ataque Con 4 de defensa Y guardia Eso ya la hace bastante rentable Pero es que además Tiene el preludio Que te agrega un hada a la mano Increíble La cantidad de cartas en la mano Haciendo que tengas un bicho Que cueste 1 Ya sin tener que fabricarlo Con evoluciones Ni nada por el estilo Que eso Recordemos Puede aumentar El daño del silver ball El daño del elefante Te permite Mantenerte en juego Si tienes un La carta dorada Que cuando entran hadas Les pone más 1 Y capacidad de pegar a la cara Pues esto tendría también Un cierta sinergia Aunque cueste 4 Las estadísticas están muy bien Tiene guardián Porque te protege Así que yo considero que Si se da prioridad A los turnos intermedios De la partida En forestal Esta es una carta Bastante viable Otra carta Que también tenemos ahora De bronce Este dracónico Es el dragón adormilado De coste 2 2 de ataque Y 1 de defensa Y de última voluntad Agregas Un huevo de dragón A tu mano El huevo de dragón Es ese amuleto Que tú lo dejas en mesa Y cuando llega El turno de furia Se rompe Te cura Robas carta Es un amuleto Bastante bueno Para tener en cuenta Que dracónico No suele tener Cosas de turno 1 Entonces El típico mazo En el que te curabas Infinito De dracónico En ilimitado Pues tenía cabida El amuleto Ahora Ese amuleto No tendremos que buscarlo No tendrá que ocupar Un hueco en el mazo Si es que tenemos Si que queremos priorizarlo Yo personalmente No considero Que el amuleto En sí mismo Sea tan importante Pero teniendo en cuenta Que ahora Se van cartas Como Fervor Y ese tipo de cartas Que te ayudan A curarte De dracónico Pues a lo mejor Si podemos llegar A sacarle De cierta utilidad Y es un combatiente Que tiene 2 de ataque Por coste 2 Por lo tanto Tiene su facción Ofensiva Y ya cumplió Su función Porque Si muere Es cuando te pone Los huevos de dragón Haciéndolo doblemente útil En ese sentido Y lo mismo que antes Te incorpora una carta A la mano Haciendo que también Si estás con un mazo De descarte Te incrementa Las capacidades De hacer daño O de recuperarte De las cartas Que estás descartando Para seguir con tu mecánica Ya lo dije En un spoiler anterior Es posible Que vuelvan los mazos De descarte No lo sabemos Pero yo creo Que sí que podría ser útil Y Quién sabe A lo mejor Sacarle cierto partido Otra de las cartas Que nos han presentado Es este Combatiente De coste 5 De vampírico Coste 5 Con 4 ataques Y 5 defensas En vampírico Pues Tiene que ser importante Para lo que Para lo que cuesta Porque Ya estamos hablando De turnos En los que vampírico Tiene que estar Finiquitando la partida Para que en turno 7 Como muy tarde Ya esté casi Totalmente decidida Y veamos lo que hace Cada vez que este Combatiente Donde ataca Inflige un punto de daño A todos los combatientes Enemigos Y a tu líder Ahí tenemos Cierta mecánica Con el murciélago Que dije antes Con Jormaun Y etc Y encima de aumento Obtiene 1 a la defensa Y el efecto inicial Se duplica Aquí está el otro 8 Se duplica El efecto inicial Es cada vez que ataca Pero tiene una evolución completa Por lo tanto Sale bastante rentable Si lo quieres evolucionar A la hora de estadísticas Porque tienes 7 de culo Y Parado con el aumento Que sería Un bicho de coste 7 Tendría 8 de culo Al estar evolucionado Y limpiaría De 2 a toda la mesa O sea Salamandras Salamandras gratis Y aún encima Le haría 2 de daño A tu cabeza Pero Está diciendo Que lo duplica El efecto O sea Son 2 ticks De 1 Por lo tanto Eso al cómputo De lo que hace Jormaun O de lo que hace El murciélago El murciélago nuevo Adquiriría 2 contadores De más 1 Al daño que hace Y Jormaun Haría 2 ticks De 1 De daño en área Yo lo veo Como una mecánica Bastante rentable Para ese tipo De mazos En los que estoy hablando Y Considero que A lo mejor Esta carta Puede ser La versión de Salamandras En forma de agro Que Requiera de que Destines una evolución A él Para que Le puedas sacar utilidad Pero No precisamente Tiene que ser Tan necesario Que la evolución Es puesto Que como tiene 5 de culo Tendría que destinar Alguna cosa Muy importante Para poder matarlo En este turno Y A lo mejor Puedes exploiterar En ese sentido Y ahora Cambiemos a Clerical Tenemos un combatiente Que Como ya dije En los turnos En el anterior spoiler Se ponencia Bastante en turno 2 Y en este caso Tenemos un 2-2 Con evolución completa Por coste 2 Que O tiene Golpe letal Durante el turno Del oponente No tiene guardia Eso es la única pena Porque No va a obligar Al rival A combatir Contra él Pero Es un 2-2 Que tu lo juegas En el turno 2 Y en el turno del rival Tu bicho Es como si costara 3 Eso es muy importante Porque recordemos Que En dracónico Hay un combatiente Que cuesta 3 Que es un 2-2 Con golpe letal Vale que con furia Entonces se activa La siguiente habilidad Que es El asalto Que la vuelve super rota Pero es que hasta el turno 7 O hasta que tienes furia No tiene esa capacidad Y sigue siendo Lo mismo que esta carta Pero De coste 3 A cambio No lo tienes Durante tu turno Cosa que te impide Ciertas estrategias De limpieza de mesa Controlada por tu parte Pero Pero te ayuda A mantener tu A mantener tu La defensibilidad Que puedes llevar Con clerical Como ya sabemos Clerical Muchas de sus mecánicas Son defensivas Hasta que llega Cierto turno En el que dices No puedo pararlo Yo la veo Bastante buena En los mazos Que yo manejo De control Pues no tendría cabida Pero seguramente En otro tipo de mazos Que tengan Un agro constante De mesa Y que requiera Que el rival Tenga que limpiarlo Con agro De obichos A lo mejor Se le puede sacar A partido Y como dije antes Si os presentáis A torneos de toma 2 Esta posiblemente Sea una de esas cartas Que si que Habría que pensárselo Al piquearla Porque tiene un coste Muy reducido Y tiene una mecánica Que te permite Mantenerte en juego Y que ya sea un peligro Incluso de poder limpiarla No sé Esta me gustaría A ver si supierais Vosotros algún mazo En el que ya Le encontraréis hueco Pues comentaros En la caja de comentarios Que sabéis que ahí Es el foro libre De mi canal Y mientras es respetuoso Yo estoy contento De que Hagáis lo que queráis ahí Para documentaros O consultar O lo que queráis Y ahora Vamos con Dimensional Dimensional está siendo Ahora mismo Una de las facciones Más mimadas Por así decirlo De la nueva expansión Porque Nació ayer Como quien dice Y fue bastante Un nacimiento bastante tocho Porque recibió Muchísimas cartas Y ya Sin tener legendarias Estaba bastante bien Pero es que ahora Tenemos cartas como esta Que incrementan La mecánica De las marionetas Ya decía yo Que las marionetas Necesitaban cosas Porque Obviamente No tenían todo lo que necesitaban Porque no tenían Ni siquiera legendaria Y también tenían Que tener este tipo De mecánicas Que Por coste 3 Tienes Un 1 o 2 Que hace De preludio De última voluntad Agregas una marioneta A tu mano O sea Estas agregando Dos barionetas Por un bicho Que es de coste 3 Vale que solo tiene Uno ataque y dos De defensa Pero Recordemos que En nivel amante Hay un Combatiente Que Cuesta 4 Es un 1-1 Y lo que hace es Poner La habilidad A todos los bichos Incluidos ese mismo De que cuando mueren Sale un esqueleto En este sentido Sería una mecánica Similar De un coste Inferior Porque sería turno 3 Pero A cambio también No tiene una mecánica Tantocha Como sería El principio De las catacumbas Pero una mecánica Al fin y al cabo Real Porque Nada más entrar en el juego Te pone esa marioneta En la mano Ya está Pagando uno de sus costes Poniéndote un 1-1 Con embestida En la mano Que No nos olvidemos Que las marionetas Son muy potentes Porque cuestan 0 Jugarlas O sea Este bicho Es como si fuera Un 2-3 Que puede pegar Con 1-1 Y tiene una vida aparte Es bastante buena La mecánica Y Yo considero que Es una carta A tener en cuenta En ciertos mazos Que van a venir ahora De marionetas Que Ya se van confirmando Algunas mecánicas De ellos Y Actualmente Hasta funcionan Sin tener algún apoyo De tierra alto Y ya aquí Es cuando empiezan Los spoilers Que ya he estado Rascando yo En las fauces De internet Porque Esta carta Como podéis apreciar Yo siempre las cartas Que están Con el texto amarillo Es porque las he hecho yo O Cosas por el estilo Por ejemplo Esta imagen La conseguí De un foro De japonés Bueno Como podéis estar viendo Mientras editaba el vídeo Salieron en español Así que estoy incorporando También las cartas Sobre todo Las de las marionetas Que me las he tenido que sacar Yo de la manga Y Aquí las tenéis Este es un amuleto Neutral Que Tiene cuenta Regresiva de 2 Y de preludio Un combatente aliado Gana Más 1 Más 0 Hasta el final De turno De preludio O sea Estás consiguiendo Un buffo De 1 A un bicho Al ataque Cuando tú quieras Y dice Un combatente aliado Por lo tanto Los coges tú Si no Tendría que poner Un combatente aleatorio Aunque fuera aleatorio Como es de preludio Tú puedes escogerlo Lo puedes lanzar Antes de que entren Los bichos En caso de que no fuera Así la activada Y esté mal traducida En tal caso Me disculpo por mi parte Estarías decidiendo tú A quien le das El buffo O Si se diera el caso De que no sea así La mecánica Lo lanzarías Antes de jugar tú Tus primeros bichos Que no entren con asanto Y encima Es que Estamos hablando de que Cuesta 1 Y de última voluntad Después de Dos turnos Robas una carta Aún encima Te ayuda a profundizar En el mazo Te ayuda a limpiar Ese mazo A poder escribar Y ganar las probabilidades Incrementadas De que te toque Lo que tú quieras También te da volumen de mano Etcétera Etcétera Es una carta muy buena Y es que es neutral O sea Va a estar En bastantes mazos Creo yo Como también Por ejemplo Ha salido aquí Una carta Que a mí me ha recuerdo Muchísimo A una legendaria De las primeras expansiones Que es Forte En este caso También es Una Una pequeña Loli Con cuernos Pero Que es de coste 6 Igual que forte Y tiene 5 ataques Y 2 de defensa Pero A cambio Forte Para que no fuera Atacada Tenía que tener Furia ya activado Cosa que es bastante sencillo Porque costando 6 Quieras que no Lo vas a tener Dentro de poco Pero esta ya lo viene De base O sea Si la juegas en turno 6 Ya es inmune A que le ataques Y tiene 2 de culo Por lo tanto Las áreas La soporta mejor A cambio No tiene Asalto Asalto Es una habilidad Demasiado tocha Y no se la puedes dar A un beijo Que tiene 5 ataques Y evolución Hasta 7 Así como así Pero el tema De que tenga 2 de culo Y evolución completa A la defensa Es muy importante Porque por ejemplo No podrá ser exiliada Si mantiene Sus 4 de culo Con la mecánica De exilio Que tiene ahora mismo Klerical Con la mayoría De 6 combatientes O hechizos Haciéndole un bicho Que pega de 7 Y que no puede ser parado A no ser que metas Guardianes O lo mates Con hechizos Bastante Peligrosa Te mantiene un turno Si puede hacer Mucha cosa Pero es que es dracónico Recordemos que en dracónico También hay un combatiente Que si lo evolucionas a él Y hay furia activada Le proporciona Asalto A otro combatiente Por lo tanto Podrías estar pegando De 5 Sería como una versión Rara De forte Habría que ver Que tipo de mecánicas Porque recordemos Que forte Tenía su huequecito En el corazón De dracónico Pero en rotación No está Así que a lo mejor Esta loli La puede sustituir Ahora empezamos Con las cartas Que nos traen Una mecánica Un poquito más avanzada Que serían las cartas Plateadas Empecemos con Este amuleto Que es un amuleto De dimensional Que es el cañón de cristal Amuleto De coste 4 Que no se rompe Porque no tiene Cuenta regresiva Y que cada vez Que un combatiente Artefacto Aliado Con un costo original De 3 o más Entre en juego Inflige 3 puntos de daño A un combatiente Enemigo al azar Si no hay Combatientes enemigos En juego Inflige ese daño A la cabeza Del líder enemigo Recordar El combatiente Que era un amuleto De coste 7 Que es un 5-5 Y que tiene la habilidad De Mordecai Que vuelve Todos los turnos No como Mordecai Que volvía instantáneo Pero vuelve Todos los turnos Ese bicho Con esto Puede hacer Que dimensional Sea una especie De PDK Pero que Lo que dispara No es un Combatiente Que puede ser Matado Con un hechizo O exiliado Como un combatiente Más Es un artefacto Habría que incorporar Otro tipo de mecánica Para eliminar Artefactos Para evitar Que te limpien la mesa O que te vaya Bajando suficiente La vida A tus combatientes Como para que después Te los pueda matar Con el típico 3-1 Que siempre se estampa Con otro de los combatientes Lo veo Muy fuerte Este amuleto Y recordemos Que ahora mismo Dimensional Tiene unos amuletos Bastante potentes Un amuleto Que te va poniendo Dos bichos En el mazo Todos los turnos Otro amuleto Que está rotísimo Que cuesta uno Que es bronce Que le da embestida Y te restaura Un mana Cada vez que juegas Un combatiente Artefacto Veo que Está muy potente Dimensional En este sentido Y no se Esto va a hacer También que Artefactos No se quede Por detrás De lo que son Las marinetas Pero Ojito cuidado Con Dimensional Porque se está poniendo Muy fuerte Y ahora sí que sí Empecemos ya Con las cartas De elección Más o menos Que empiezan ya A surgir Este spoiler Es muy largo Así que Veremos unas cuantas Pero empecemos Con esta carta Que es Una loli De vampírico De coste 1 Con 1 ataque Y 1 defensa Pero Si tienes 5 O más Puntos de poder O sea Mana Restantes Cuando esta carta Está en tu mano Esta carta Se convierte En la carta Elegida Al ser jugada Que puede ser Buller Doncella Sagrada O Buller Doncella Oscura Veamos cada una Veamos cada una de ellas Buller La Doncella Sagrada Es un combatiente De coste 5 Que tiene 3 de ataque Y 5 de defensa Y viene de serie Con guardia Y además Cuando la juegas Restaura 2 puntos De defensa A tu líder Estamos hablando Estamos hablando De vampírico En un mazo De control De vampiros Puede tener Una cabida Interesante Pero No se en que punto Un combatiente Tan caro Para poner un guardián Puede salir rentable A no ser que Juegues mazos Como el Me pincho De 6 de daño Y voy robando Todo el tiempo O Incluso Rosemary Que puede volver a ser Jugada En ilimitado Con combatientes Como este Que te mantienen vivos Y tú te sigues haciendo daño Etcétera Etcétera Puede ser muy interesante En ese sentido Incluso Azazel Hay muchas opciones Y también estaría Buller La dulcella oscura Que es un combatiente De coste 5 4 de ataque Y 4 de defensa Que de preludio Los demás combatientes aliados Obtienen más 1 Al ataque Esta Es la opción Que más miedo me da Con las cartas Que hemos estado viendo Porque recordemos Vuelven los murciélaguitos Los murciélaguitos Están siendo potenciados Ya Con Vania Que viene como legendaria El murciélago mayor Que es un murciélaguito Y cosas por el estilo Que van a hacer Que un agro De mucho bicherío En vampírico Sea viable En mazos de rotación Con esto Recordar Que Lo que siempre pasa Tú tienes un combatiente Que tiene X de daño Pero Tú le das un pequeño buffo De más 1 Si tú eres un combatiente Que tenga 4 de daño Y le buffas Hasta 5 Es un porcentaje De un 20% Lo que estás mejorando En cambio Si el bicho Tenía 1 ataque Y le buffas a 2 Estás duplicando Su ataque Es una mejora Muy considerable Cuanto más pequeños Sán los bichos En ataque Y si llenas mucho La mesa Entonces este tipo De cartas Puede hacer Que tu daño Sea muchísimo mayor Sigo diciendo Que el coste Es un poquito elevado Pero es que las estadísticas Están muy bien Y el buffo Está claramente bien Diseñado Para mazos con murciélagos Así que Es posible Que la veamos En ese tipo de mazos Ahora Otra de las cartas De imperial Que es De coste 3 2 de ataque Y 3 de defensa Un combatiente Que tiene guardia Y De preludio Obtiene poder de golpe De tal Si hay cartas Comandante Aliadas en juego Aquí Recordad lo que dije antes Guardia Y golpe letal Es un bicho Que siempre Va a matar Y No vas a poder pasar Por encima de él Tan fácilmente Vas a requerir O una habilidad Muy tocha Como el elefante O como el dragón Que os presenté En la anterior vez Pero eso Cuesta mucho activarlo Y estamos hablando De coste 3 Que ya Coste 3 Con 3 de culo Y guardia Ya es muy buena carta Si encima le proporcionas El golpe letal Si hay un comandante Pues mejor que mejor Y ya veremos Que os voy a presentar Un comandante Que es muy interesante Para cartas como ella Pero eso Cuando lleguemos a ella Volveremos a hablar De esta carta Yo la veo Una carta bastante factible Y sobre todo Por el tema de que Con el otro comandante Que veremos Cuando lleguemos A las cartas doradas Va a tener una sinergia natural Así que Que no se extrañe Ver otro guardián En los mazos de imperiales Y ahora empezamos Otra vez Con las cartas de elección En este caso Tenemos un combatiente Dimensional Que tiene De coste 2 2 de ataque Y 1 de defensa Si tienes Al menos 2 puntos De poder O sea Maná Sobrantes Y resonancia Está activa Se activa la elección Al jugar Se transforma En doncella Del descanso Miriam O donde ella atraviesa Miriam Veamos que son Cada una de ellas Tenemos Una de ellas Es de coste 2 Que de preludio Agregas un artefacto radiante Y un artefacto primigenio Al mazo Te proporciona Una mecánica De ganar Bichos Que uno es El primigenio Y el otro es Artefacto radiante Que es un Combatiente que tiene asalto Haciéndote que Los turnos más avanzados Pues tengas un poquito De curva asegurada En el mazo Y no tener que andar Buscándote tantísimo Otras cosas Y recordemos Que esto es turno 2 O sea Dos de maná Si estamos en turno 5 Podemos jugarla a ella Y después jugar El de coste 3 Que Nos busca Un artefacto Automáticamente ¿Qué puede pasar también? Pues que por ejemplo Tengamos A la otra forma Que es De coste 2 Dos de ataque Y una defensa Y de preludio Agregas desde tu mazo A tu mano Una carta de artefacto Al azar Haciendo de que Si tienes dos copias De la primera De las cartas Puedas Tanto Llenarte el mazo De combatientes Artefacto Como Buscándotelo Llevando entre la mano Es una estrategia Un poco curiosa Y yo creo que Puede salir muy rentable Así que No está nada mal Y como combatiente básico Pues Está un poquito flojo Pero es que Obviamente Tú lo vas a intentar jugar En turnos en los que Se puede activar La habilidad esta Y sobre todo Con la resonancia Que va a haber que tener mucho cuidado Porque mucha gente La va a jugar emocionados Y no se va a acordar Que funciona con resonancia Y Otro de los amuletos Que en este caso es Un amuleto De rito de tierra De runico Que tiene Que de cuenta regresiva De 3 Y además Preludio Invoca un golem guardián Por coste 4 Invoca un golem guardián Y tiene rito de tierra Eso ya le hace Una carta bastante buena Pero es que además Con última voluntad Que estamos hablando De un rito de tierra Que esto lo vas a romper Tú Pues te invoca Otro combatiente Que es el golem de chatarra Que vale Es un 0-2 Pero es un golem de chatarra Con guardián En ese sentido Puede que tenga Bastante cabida En algunos mazos Y Aunque su coste Es un poquito elevado Puede que Te llegue a ser útil En ciertos turnos Por lo que No es lo que tenemos De encima Y teniendo en cuenta Que algunas cosas Se van a ir Y algunas cosas Que se nutren De las que hay actualmente Se van con ellas Pues entonces Puede que tenga Su cabida En rotaciones En ilimitado No lo sé No le veo una Importancia tan destacada En ilimitado Como para poder Cambiar lo que haya Pero Si que podemos llegar A verlo incluso En Algunos mazos Interesantes De runico Así que Ojito También Con runico De rito de tierra Quien tampoco Se queda atrás Y ahora pasemos Ya por fin Con las cartas doradas Que Empecemos Ya un poquito Fuerte En cuestión de costes Que tenemos De negro amante Coste 7 5 ataque Y 5 defensa Y Tiene Que si tienes 6 o más sombras En tu cementerio Cuando esta carta Está en tu mano Activa En negromancia 6 Invo con la copia De la carta elegida Está bien Pero es que Activa Negromancia 6 Sin Tener una decisión Tu real O tal A ver Vamos a ver Cuan importante Puede ser Aparte de todo ello Tiene que Al evolucionarla Todos los caballeros Coraza mágica Y los caballeros Cadavérico Aliados Evolucionan Por lo tanto Aquí Hay ya una cosa Muy buena Porque Hemos invocado Por coste 6 Uno de los dos Que tiene de elección Y además Si la evolucionamos a ella También la evolucionamos a ellos Ganando ellos También la investida Y vamos a ver Lo que son cada uno de ellos Podemos elegir Entre el caballero Coraza mágica Que es un guardián 2-4 por 4 De coste Pero que tu lo estás Invocando Paga 6 de negromancia Si Pero es que estás Invocando un guardián 2-4 gratis O También tenemos El caballero Cadavérico Que es por coste 4 También 3 de ataque Y 3 de defensa Y robo de vida Aquí Creo que es la mayor importancia Este bicho El tema del robo de vida Porque Tu lo evolucionas Y tendrías 5 de ataque Y Lo has evolucionado Evolucionando A la otra Vale que la otra No gana estadísticas Pero también gana investida Tendrías 2 bichos Como investida Asegurados por coste 7 Con 5 de ataque Y te curarías 5 de vida Cosa que Bastante Interesante Pero Las evoluciones No son solamente Ese tipo de evoluciones Las buenas Porque por ejemplo Tenemos A un combatiente Neutral Dorado De coste 2 2 de ataque Y 2 de defensa Con una evolución Completa Y además Es que al evolucionarlo Es tochísimo Lo que hace Exilas un combatiente Enemigo Con un punto De defensa Y diréis Con un punto De defensa Eso tochísimo Si El ilusionista Tiene un punto De defensa Yuki Hime La puedes poner Con una defensa En los turnos En los que está Hay bastantes Cositas Que pueden molestar Muchísimo Que las exiles Con uno de culo Recordemos también Por ejemplo Cosas de Clerical Cosas de Ningromancia El de las catacumbas Es un 1-1 Que pone a todos Que cuando mueren Ponen esqueletos Pues con esto Lo exiliarías Para cosas como esta Entraría ya La mecánica De la otra carta Que mostré En el spoiler anterior De que En lugar de tener Exiliar Tendrían ya La habilidad De que se mueran En lugar de exiliar Ignorar el exiliar Entonces Esta carta Si esa triunfa No tenía una autoridad Decente Contra la negromancia Porque estaría Contereado 100% Pero Tenemos también De que Puede llegar A matar Esas cositas Y él seguir Teniendo embestida Pudiendo matar Dos bichos En un mismo turno Es bastante Más flojo Que el de Clerical Pero es que Estamos hablando De neutral Lo puede tener Cualquiera Por lo tanto Yo lo veo Bastante bueno Y aún así Recordad El de Clerical No gana Más 2 Más 2 Y ¿Cómo responde Ante esto Clerical? Pues Con la sacerdotisa Enjollada De coste 2 1 de ataque Y 2 de defensa Que tiene De preludio Agrega a tu mano Una copia de la carta elegida Que puede ser el diamante negro O el blanco Empecemos con el diamante blanco Amuleto De coste 1 Con cuenta regresiva de 2 Y Ella la juegas en turno 2 Y tienes un amuleto en la mano Y Puedes jugar un turno 2 También en ese turno Que puede ser Yukihime Otra sacerdotisa Un amuleto del Beascal Hay bastantes opciones Incluso Las serpientes No sé Hay muchísimas opciones Sobre todo Las últimamente Que han salido Que están bastante bien Y Tendríamos también El diamante negro Que de coste 1 Con cuenta regresiva De 2 De última voluntad Inflige 2 de daño Al líder enemigo Y restaura 2 puntos de defensa A tu líder Siendo Una bomba de relojería Que va a estar Durante 2 turnos Cargándose Hasta que le reventan A cara al rival O Si lo rompes tú Por cualquier cosa Porque tiene cuenta regresiva Lo activarías Mucho más rápido Haciendo daño directo A la cabeza Está muy bien Daño directo a la cabeza Con critical Que Recordar que Eso Se concentraba muchísimo más En defenderte a ti mismo Y matar Con lo que tenías en mesa Con esto Ya tienes algún tipo De pegar directamente Y está muy muy bien Como también está Esta loli Que es Prim Princesa Inocente 2 de coste 1 de ataque Y 3 de defensa Viene con emboscada Emboscada Uy Es invisible Y es comandante Ay Recordad La anterior Combatiente de plata Que ganaba Golpe letal Pues Aquí lo tenemos Pero es que Si No tienes El tema De que La tengas en la mano La otra No pasa nada Porque De aumento Obtiene Más 3 Más 3 Haciéndola Un bicho 4 de ataque 6 de culo Con emboscada Y Agregas Anonia La carta Que os he enseñado Antes Que le reduce El coste A 0 Es bastante curioso El tema De reducir El coste A 0 Porque ya Existían Cartas Como esta Pero Su coste Tan elevado No se yo Hasta que punto Salga rentable Aún así El ganar De Más 3 Más 3 Siendo Un bicho Con ambos Con emboscada Va a ser Prácticamente Imposible Que se elimine Ya con Arias O con lo que toque A lo mejor Con ciertos tipos De combatientes Como puede ser Alguna Como la legendaria Que os mostraré Más adelante Pues si que puede tener Cierta sinergia El tema de Devolverte la mano O Es un comandante Por lo tanto Podría hacer mejor El cañón Etcétera Hay unas cuantas opciones Y Yo creo que En su forma básica Va a haber mesa En su forma Aumentada Va a comprometer Tantísimo Un turno Que a no ser Que tengan Un combatiente Con asalto De turno 2 Pues no creo yo Que le salga Bastante rentable Al jugador Para incorporarla En ese tipo De estrategias Pero no estaba mal Y ahora Si que si Vamos con La carta Que está En el Una de las cartas Que vino En el trailer Que es Esta Hechizo de imperial Coste 1 Coste 1 Uy Agrega La carta elegida A tu mano Puede ser Himeras Reina blanca O Magnas Reina negra Y aquí viene El otro 8 Aumento de 6 En su lugar Agrega Ambas cartas A tu mano Y después Te restaura 6 puntos De mana O sea Se convierte En un hechizo De coste 0 Que puedes jugar En el turno 6 Y Que son Estas dos reinas Pues La reina negra Sería De preludio Es un combatiente De coste 4 Contra este ataque Y 4 defensa Que de preludio Ningún combatiente aliado Puede recibir daño Infringido Por hechizos O efectos enemigos Hasta el final Del turno Del oponente Uy Uy Protecciones en área En un bicho Que tiene estadísticas Bastante bien pagadas Y la princesa blanca Es Es poco peculiar Porque Por coste 4 Un 3-3 Que tiene En vestida Cada vez Que este combatiente Ataca Invoca un caballero O sea Incrementas O encima de la mesa Con la otra Impides de que sufran Daño De Hechizos O efectos Tienen una sinergia Bastante considerable Vale que para poder Jugar a las dos Es un poco complicado Porque cuestan 4 cada una de ellas Pero Puedes llegar a proteger A un combatiente De una forma Bastante buena Puedes limpiar la mesa Con La blanca Que yo creo que es La opción más viable La blanca Por el tema de que Vas a limpiar mesa con ella Tienes vestida Etc Etc Y Vas a invocar un caballero Gratis Si o si Porque Ella cuando entres Y pega Ha atacado Entonces ya invocas El caballero Con el castillo en el cielo Puede tener Una cabida Bastante buena Sin el caballero en el cielo Pues puede que también Porque Son combatientes Que están Bastante bien pagados En lo que es Su coste básico Pero Ya jugar Las dos juntas Puede ser muy comprometedor Así que Tampoco Como no tienen asalto Pues Se puede quedar un poquito Atrás El tema de la estrategia Ofensiva Con ellas Y sería algo más defensivo O de rellenar la mesa Habría que verlo Sinceramente Habría que verlo Pero yo considero Que no son nada malas Como tampoco Por ejemplo Este combatiente De vampírico De coste 5 Con 1 ataque Y 4 defensa Que a mi la verdad Me ha sorprendido bastante Porque viene Con una emboscada Y Cada vez que un murciélago Del bosque Aliado Entra en juego Obtiene Más 1 Más 0 Y el poder de asalto Hasta el final del turno Es un Firey Driver El de las haditas Ha venido En forma de vampiro Que no pega nada Pero tampoco le importa Porque viene Con una emboscada Por lo tanto Se protege a si mismo Un montón Y todos los murciélaguitos Que vas a estar invocando Constantemente Van a ser Tiros de 2 A la cara Eso si no los buffas Con otras cartas Que ya hemos visto Que pueden buffarlos Muy muy potentemente No se vosotros Pero Esto junto con Vania Que todos los murciélaguitos Que entren En su forma agresiva Adquieren Golpe letal Puede hacer de que Tengas una limpieza De mesa Descomunal Me gustaría que me dijerais A ver si Os parece Que está equilibrada A mi sinceramente Me parece muy tocha Teniendo en cuenta En la expansión En la que está saliendo Y lo que la va a acompañar Así que Ojito con ella Y Ahora si que si Vamos con las cartas Legendarias De esta expansión Que vienen con este spoiler Empecemos con esta carta De dimensional Dimensional Nos han presentado Las dos cartas De golpe Las cartas Legendarias Vale No de golpe Si Dipper se ha retrasado Unos días Lo siento Pero Da igual Porque esta carta En si misma A mi Personamente Me parece Que no está nada mal Porque Tiene de coste 7 6 de ataque Y 4 de defensa Y cada vez que hagas Un efecto De incorporar cartas De tu mazo A tu mano Exilia Al azar Un combatente O amuleto Enemigo Estábamos hablando De cartas La propia carta De coste 1 Que al final De realizar el turno Te hace robar Una carta Haría de que Estuvieras exiliando Un combatente O amuleto Enemigo Eso es una Maldita burrada Estás exiliando Cosas No activarías Últimas voluntades Y solo por el hecho De robar Que Podrías estar robando Dos cosas Por turno O más Con el Artefacto este Que cuando entra Es un 2-3 Con guardia Y te hace robar Una carta Puedes con el 2-1 Que cuando muere De última voluntad Te hace robar Una carta Es demasiado tocho Si lo puedes jugar En ese sentido En un mazo De artefactos Que esté Dedicado a estampar Constantemente Después Con la carta dorada Que gana Asaltos Dependiendo del número De amuletos Que ha muerto A lo largo de la partida Revientas Este tío va a estar Limpiando la mesa De una forma muy gratuita Vale que tiene 4 de culo Pero es que Yo supongo Que la habilidad Se jugará Cuando tengan la mesa llena De esos combatientes Que he dicho Que sean los 2-1 Que te hace robar Para poder asegurarte Una limpieza de mesa Bastante eficiente Así que Ojito cuidado Pero No tanto ojito cuidado Como con Brodia Escudo divino Carta legendaria De clerical Por fin Una carta legendaria De clerical Estaba estresadísimo Porque salieron Ya de una malita vez Que es un 5-5 Con guardia Por coste 8 Vamos a ver Que hace Preludio Si hay amuletos Aliados en juego Tu líder No puede recibir Más de 4 puntos De daño A la vez O sea La habilidad Que tiene la legendaria De imperial Pero la legendaria De imperial Tiene una pega Que si rompías El amuleto Se iba todo al carete Pero con Brodia No Este efecto Permanece activo Durante el resto De la partida Y no es acumulable Obviamente Solo faltaría No puedes recibir Más de 4 puntos De daño ¿Cómo lo podías acumular? No No te preocupes Por esas cosas El caso es De que tienes Un 5-5 Que no puedes sufrir Tu líder Más de 4 de daño Vale que la amuleta De imperial También proteja A los combatientes Pero estamos hablando De clerical En clerical Tenemos Bichos Como el Aegis Y otro tipo De combatientes Que principalmente No nos importa Ese tipo de cosas Nos importa Que nosotros Podemos curarlos Y todo Así que Sin pregas Y el tema De que ella Venga con un guardián Te hace De que Como mínimo En ese turno Ya tiene que destinar Muchas cosas Para poder Pasar a través de ella Y además No se va a ver Recompensado Con los bichotrones Porque no te va a poder Pegar más de 4 por turno Cosa Muy importante En cierto tipo De mazos En los cuales Te enfrentarás A cosas muy Muy locas Y ahora vamos Con otra legendaria Más Es que esto no para Carta legendaria De negromante Coste 7 6 de ataque 5 de defensa De preludio Agregas 10 esqueletos A tu mano 10 La mano máxima Es de 9 Ahí ya está el tema Si hay 30 o más sombras En tu cementerio Haces 6 puntos de daño A todos los enemigos Al final del turno Eso es una locura Estamos hablando De un paso purgatorio El paso del purgatorio Que va a venir Que va a venir Con un bicho El cual Te va a poner El mismo Las sombras Te va a rellenar Completamente El pozo de sombras Que hayas estado gastando Ya sea con Hazard Con Aisha Con la Loli Trituradora Muchas cosas Y además Es que es un bicho No ignorable Porque tiene 6 de ataque Y evoluciona Completamente Siendo 8 de ataque Que eso ya es Peligro Peligro Y la habilidad Está muy bien Porque Te llena la mano Eso es lo primero de todo Problema Como la jugáis De turno 7 Ten presente De que en turno 8 Se te va a quemar una carta Si o si Porque vas a tener La mano llena Y no vas a poder Jugar ninguno De esos esqueletos Porque los esqueletos Tienen 1 de coste Así que En ese sentido Turno 7 No lo veo No lo veo A no ser que no te importe El tema de que En el siguiente turno Vas a quemar una carta Turno 8 Muy Pero que muy Eficiente Porque Tenemos ese pozo De sombra Super cargado Si no has Si no has jugado A ningún Hazard O ninguna De esas cosas Es posible Que lo tengas Y estamos hablando De 6 puntos de daño A todos los enemigos Esto incorpora A tanto A combatientes Como a la clase Del rival No sé vosotros Pero a mi me parece Muy Muy potente Para ese tipo De estrategias Y en el limitado Es posible Que lo habíamos Como el tirano Para darle El más 10 Más 10 Y que sea Un 3 de 13 De jugar Por 6 Vanas Me gustaría También que me dijerais Algún tipo de mazo En el cual le pudiera Venir bien Actualmente De lo que hay Ahora mismo Y que está en meta O que está a punto De entrar en el meta O en la frontera Pero no Paremos aquí Porque tenemos también Otra carta legendaria En este caso De dracónico Coste 9 5 ataque 5 defensa Y de preludio Tiene una habilidad Que es muy peligrosa Pero a su vez Yo considero Que es muy Te recompensa Muy bien ¿Por qué? Cambia la vida máxima De tu líder A 10 Uy Pero Ganas la habilidad Que no es acumulable De Al final de tu turno Hace 5 puntos de daño Al combatiente enemigo Aleatorio Si No hay enemigos Combatientes En el juego Ese daño A la cabeza Pero es que Esa habilidad Se la das A tu líder El que No puede subir Ahora De unas 10 De vida Va a estar pegando Tiros de 5 A combatientes Limpiando la mesa Y Si Esos tiros No encuentran Ningún combatiente Puedes estar pegándole A la cabeza Haciendo un daño Sostenido En el cual No has pagado nada Porque es El resto De la partida Lo único Bueno Es que Este combatiente No le afecta A X Para la mecánica Del mazo Que yo tengo En Rotación Y en ilimitado Pero Obviamente Estamos hablando De una única Forma De una única Facción Estamos hablando De que son Del mismo coste Pero El ya habrá Hecho eso Como vaya primero La hemos liado Es dracónico Pueden rampear Pueden llegar Antes que tu En turno 9 En mazos En los cuales Haya pocos Bichos Pero bastante Importantes Esta carta Puede ser un poco Terrorífica En ese sentido Porque Si tu tienes Muchos bichos De uno Dos Tal y cual Pues Este va a pegarle Cinco A tokens De uno De ataque Y uno De culo Y no te va a preocupar En cambio Si estás jugando Con cosas Bastante más Importantes Pues entonces Ya puedes Estar flaqueando De Que te puede Derrotar Es un compromiso Bastante grande En turno 9 También Porque te impide Continuar el turno No tienes Ninguna otra forma De continuar ese turno Porque con un coste de mana No puedes hacer Prácticamente nada En dracónico A no ser que Tiren los huevos Que conseguiste antes No sé Esta también me gustaría Que la comentarais Porque tiene muchísimo jugo Y seguramente Ve Muchos mazos Pero Al principio No funcionará del todo bien Hasta que por fin Encuentre un mazo En el que tenga Alguna sinergia Y puede que se quede En una carta de meme O en una carta Que sea medianamente esencial Para la sinergia De ese mazo Eso lo tendremos que ver A medida que avanza el meta Y a medida que avanza La expansión Pero como todo Es capaz de que A medida A mitad de la expansión Se rompa Con las cartas Que aún están por presentarse Y Hacer muchísimo daño Todos los turnos Gratuitamente O que rampes Demasiado rápido Y te la plante encima Porque es una habilidad Que se queda en juego Y aunque no se acumulan Aunque te juegues Tres o cuatro de estos O lo que tú quieras O cincuenta Si que estás haciendo Que cinco de daño Vayan seguros Si o si Preocupándote ya De rellenar la mesa O de curarte Cosa que Es bastante peligrosa Y ahora Para finiquitar Vamos Con una carta Que La he tenido que hacer Yo de cero Orchid Ahora Ahora Os estaré poniendo La captura De lo único Que hay Que es una fotografía A la famitsu Japonesa La revista De Japón En la cual Salen todas las semanas Alguns Spoiler de cartas Importantes Y Además es que No hay Nada de las cartas Que ella genera He mirado Los otros juegos De la compañía Y por ejemplo Esta imagen De Orchid Es de Granblue Fantasy Y vamos a ver Lo que hace Porque Agüita de coco Lo que podemos llegar A sacar de ella Tiene demasiadas cosas Primero de todo Es un combatiente De coste 8 Coste muy alto Igual Estamos viendo Muchos costes Muy altos De las legendarias Últimamente O de las cartas Destacables Pero es que Vamos a ver Porque las habilidades Que tienen Son bastante decentes Si tienes Al menos 8 puntos de poder O sea Maná Y 3 marionetas Cuando esta carta Está en tu mano Se convierte En Orchid Muñeca determinada O en Orchid Muñeca vengativa Y de preludio Agregas 3 marionetas A tu mano Vale Ahora veamos Lo que es Cada una de ellas Primero empecemos Con Orchid La muñeca vengativa Este combatiente Está muy curioso Porque es Con 6 de ataque Y 5 de defensa Y cada vez Que una marioneta aliada Entre en el juego Se transforma En marioneta 1 Si no la tenías Y Ya Si ya hay Una marioneta 1 Entonces la transformamos En una marioneta 2 ¿Qué son cada uno De estos bichos? Pues Aquí es donde está La chichilla De esta carta ¿Por qué? Marioneta 1 Es Un combatiente De Igual que las otras Marionetas Que son Un 1-1 No tiene ninguna habilidad Más que la investida O sea Es una marioneta normal Pero está nombrada Como marioneta 1 O sea Si no la matamos Vamos a ver Lo que hace Con marioneta 2 Marioneta 2 Es un combatiente De coste 4 Que Tiene 3 de ataque Y 2 de defensa Y asalto Y si sobrevive Al comienzo De tu próximo turno Este combatiente Se combina Con marioneta 1 Y se transforma En marioneta 3 Si No se ha matado Mucho la cabeza A la hora de decir Los nombres Pero vamos a ver Porque marioneta 3 Yo la veo más Como una medusiana O sea Un combatiente Muy curioso Muy memético Pero que nadie Le va a permitir Entrar en juego Porque marioneta 3 Es un combatiente De coste 6 Que Te da igual el coste Porque Tu lo fabricas En la mesa Que tiene 3 de ataque Y 3 de defensa Y Asalto Además de todo ello Tiene que Puede atacar 2 veces Por turno Y de última voluntad Invoca Segunda marioneta 1 Y una marioneta 2 Para volver a empezar Esto también hace De que Si tú tienes La marioneta Si logras Que llegue a aparecer La marioneta 3 Que me parece Bastante difícil Porque pasará lo mismo Que con las dos hermanas De cristal O Con medusiana Entonces Tú puedes estar fabricando También otra marioneta 1 Y otra marioneta 2 Ahí sí que podríamos llegar A sacar Ese tipo de Mecánica De Constantes Binchos en mesa Aún con todo Ya os digo Es muy muy complicado Que llegamos a ver Una marioneta 3 En juego Y sí Estáis viendo De que Está mi icono De mi canal Como foto de la carta Porque no he encontrado Nada Nada De las marionetas De Orchid Como mucho La que aparece En la imagen Que os he mostrado Que es Detrás de ella La marioneta Invocada Pero esa sigue siendo La otra marioneta Que vamos a ver ahora Que es de la otra forma De Orchid Que es Orchid Muñeca Determinada Cada vez que una marioneta Entra en juego Transforma en Joy Si no tienes A uno de ellos En juego Al final del turno Restaura 3 de defensa A tu líder Y además Es que Joy No es una mala carta Porque Vamos a ver Que Joy Es un combatiente Que tiene 3 de coste Con 1 ataque Y 4 de defensa Por lo tanto Es muy defensivo Obviamente Está para curarte Y si este combatiente Puede ser elegido Para recibir Los hechizos Y efectos del enemigo El oponente Solo podrá elegir A este Uy Estás obligándole A que Primero lo eliminen A él Y después eliminen A otra cosa No es como por ejemplo La La brujita Que había bronce En La cual tenía que ella Morir Para que tú Podías sufrir daño A la cabeza Pero si podía matar Todo lo que había alrededor En este caso No En este caso Proteges a todos Los demás bichos Vale que estamos hablando De dimensional No hay Cosas así Muy A proteger Hasta el infinito Pero Que estamos hablando De una marioneta Que fabrica Más marionetas Y en este caso Una que te va curando Cuando juegas marionetas Que te cuestan Cero No olvidemos Que las marionetas Cuestan Cero Por lo tanto Puede ser Curarte muchísimo Te puede levantar la vida Y Además de todo eso Este tiene que ser Objetivo Ella Para Que puedas Intentar hacer algo Yo considero Que va a ser Un poco terrorífico Para Los mazos En los que tienes Que designar Tú el objetivo Como puede ser Por ejemplo En rúdico Porque En rúdico De rito de tierra Tú tienes que designar La mayoría de las veces El objetivo Al que quieres matar Ya sea con el golem Por ejemplo El golem del halo No sé No sé Me gustaría Que me dijerais Porque Me parece muy curioso Todo lo que estamos viendo Y seguramente Veamos A alguna Merentista Orchid Pero No la veamos En su forma completa Porque Es lo que os he dicho ¿Cuántas veces Habéis visto Devolucionar A las dos gemelas De cristal? ¿O cuántas veces Os han plantado Una medusiana O has podido jugar Tú una medusiana? Muy pocas Yo considero Que solo He llegado A fabricar Una vez A la A la Twin Elements A las dos elementos Que son Las dos hermanas Fuccionadas Y me han llegado A jugar Una única vez A medusiana Y me daba igual Porque tenía un AX Y le iba a ganar El 7 turno O porque tenía No, no No En esa vez No era eso En esa vez Tenía Era un mazo De guardianes De clerical O sea No podía hacer Absolutamente nada Y nada Hasta aquí sería El video de hoy Espero que os haya gustado Espero que No os hayáis quedado Dormidos Porque ha sido Extremamente largo Y A ver si A lo largo De esta semana Empiezan a salir Ya El final de las cartas Que van a salir Para final de mes Recordar Que no van a salir Todas del tirón Y Espero que el fin de semana Ya pueda por fin Que sigo diciéndolo Todos los Malditos spoilers Y al final Nunca puedo hacerlo Que es hacer streaming Así que Espero que nos veamos allí Y si no Me tenéis también En mis redes sociales Donde Podéis escribir Libremente Ya digo Desde el respeto Y en la caja de comentarios Todo lo que digáis Yo voy a leerlo Y Si Necesitáis algún tipo De sugerencia O Yo puedo contestaros Alguna cosa Ahí lo haré Nos vemos en el próximo video Hasta luego Hasta otra